Así es señores, Shakira vuelve a ser noticia, pero esta vez, extrañamente, no por nada que tenga que ver con su pasada relación con Gerard Piqué o su reciente mudanza a Miami con sus hijos en común con el exjugador del FC Barcelona, sino por fundirse en halagos hacia el cantante Carlos Vives, al que las redes han dado por ido. Y es que hace tan solo horas, la colombiana ha sorprendido a sus más de 85 millones de seguidores en Instagram, publicando un video y un emotivo texto en homenaje al cantautor, productor discográfico, filántropo y actor colombiano, por cómo ha logrado, a lo largo de su amplia trayectoria profesional en la industria musical, contribuir a difundir la cultura colombiana en todo el mundo. Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía, un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Comienza diciendo el texto Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte, porque has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos ni filántropos. Continúa Tu legado es invaluable, porque nos representa a todos, sigue construyendo por nosotros y vuela alto, como un cóndor sobre la sierra. Te quiero amigo, te queremos todos. Y esta parte en específico es lo que ha desatado un sinfín de comentarios, casi me da algo con el vuela alto. Yo leyendo los comentarios para saber si murió, un ese vuela alto, casi lo manda al otro lado. Estamos tan acostumbrados a esperar que la gente muera para reconocerle sus labores, que todos pensamos que había fallecido. Leí vuela alto y casi me da un paro. Aquí Shakira nos deja en claro que no siempre volar alto significa cruzar el papayo, sino llegar más lejos en su carrera. Y es que entre Shakira y Carlos Vives existe una relación de amistad de muchos años. Ambos se conocieron allá por la década de 1980. Y han sido varias las veces que han colaborado juntos profesionalmente con éxitos como la bicicleta en 2016. La conozco desde muy niña, porque desde comienzos de los 80 llegué yo a la televisión, a la radio. Andaba promocionando discos por ahí, las series de televisión, las telenovelas. Y ella llegó a Bogotá con su música. Nos cruzamos en los estudios, dijo Carlos al diario mexicano El Universal. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿También se asustaron un poco cuando leyeron el vuelo alto? Déjanos tu comentario. En otros temas, ¿cuál es la verdadera razón del tanto? ¿Cuál es la verdadera razón del estado tan deplorable en el que se encuentra Alejandro Fernández? Te lo cuento en este video.